LV Sistemas, soluciones en tecnología de la información, presenta Empresarios mexicanos lanzarán en plena era de Andrés Manuel López Obrador un programa al que la gente ya le denominó de manera informal como la 4TEC con la cual buscarán desarrollar a ciudadanos que sean agentes de cambio rumbo a las elecciones del 2021 y es que la Coparmex que dirige Gustavo de Hoyos en alianza con el TEC de Monterrey que encabeza el también presidente de FEMSA José Antonio Fernández Carvajal otras instituciones y expertos darán a conocer antes de que concluya agosto de 2019 el proyecto Alternativas por México, el cual es su nombre oficial La Coparmex explicó que consistirá en hacer una gira de capacitación que empezará en 10 ciudades en 2019 las cuales continuarán en otras 12 el próximo año en donde está contemplado Monterrey Nuevo León El gremio empresarial puntualizó que en cada taller que realizarán en las 22 urbes mexicanas asistirán 300 personas, lo que dará un total de 6,600 de las cuales se seleccionarán al 20% de ellos es decir a 1,320, número que a su vez será reducido mediante algunas evaluaciones lo que dará como resultado a 110 agentes ciudadanos de cambio capacitados con la posibilidad de buscar no solamente puestos de elección popular como en el Congreso, sino también en la misma sociedad La Coparmex descartó que la apodada 4TEC, aunque de nombre oficial Alianzas por México sea un proyecto con intereses electorales aunque reconoció que coincidirá con la agenda política de México la cual tiene elecciones intermedias en 2021 mi cuenta de Twitter es arroba y un bajo cperales y en Facebook y Youtube me puede encontrar con mi nombre LV Sistemas, soluciones en tecnología de la información, presentado